Todo lo que sale a ser que ya la ignora Tan calladita que era la nena Ahora es carmela La veo casando con 20 botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Que pide como Arkeli y yo la me No me gustan chamaquitas Solo veo que la bebé le excita Le falló Y la traicionó Ahora ella va a vengarse En mi cama Ella quiere beberle Ella quiere bailar Yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Ella quiere beberle Ella quiere bailar Yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rongar En el fondo yo te voy a buscar Baby tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que pase que jamás Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tu mamas Me necesitan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita Mojadita Tu cuerpo y tu mamas Me necesitan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita Yo no me necesitan Ella quiere beberle Ella quiere beberle Ella quiere bailar Su comida de joven Lo quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su comida dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tiempo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me mira a la tele Bailando en un mielito de Romero Nunca he escuchado los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella de champaña rosada La becita me deseaba Una diabita ella me devoraba Y adentro en su piel